Vamos a ir ahora a conocer el horóscopo, mientras llega Evelyn te adelanto que enseguida pasando revista a todos los chismes, chumes de la parándula. Vamos con los arianos, en el amor están excelentes, en la salud están ahí, hay que portarse un poquito mejor con el médico. Y 46, los tomates. Tauro creo que es Ivana, me parece que Taurina es Ivana. A ver, a ver. ¿No me equivoco? En el amor, Ivana. En el amor estás con incertidumbre. ¿Qué pasa Ivana? 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 Sí, tenés que jugar al vino, o te lo tomás o lo jugás, 45, vamos, con el vino, anotalo, anotá el numerito. Géminis, amor están muy bien en la salud con incertidumbre, acá la mole es de Géminis, sí. Amor está de 10 en la salud con incertidumbre y que deje de ser humo, 86, va a jugarle. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con el doctor? Cáncer. Vamos con el doctor, doctor usted está para atrás en el amor. Le sacaron el medidor. Le sacaron el medidor, doctor. El medidor sentimental, por favor. En la salud está ahí, tiene que cuidarse un poquito más. Ay, tiene muy una onda. Bueno, jugale al 11, que en realidad el 11 son los mineros, no es palito. Acuérdese de los mineros, el 11, sí. Me voy muy deprimido. Vamos con Leo, que en el amor y en la salud están de 10, de 10 más IVA, y tienen que jugar al 44, que es la cárcel. La cárcel. Virgo, también están de 10 los virginianos. En la salud y en el amor están bárbaros, le tienen que jugar al ladrón, al 79. Pasamos a los siguientes signos. Libra, están muy bien los librianos en el amor. En la salud con incertidumbre le tienen que jugar al 19, que es el pescado. Sin vender. Vamos a ver acá Berito, que es de escorpio. A ver, en el amor está con incertidumbre, una eterna incertidumbre. En la salud están para atrás y le tiene que jugar, bueno, y si están para atrás, puede leer 73. Vamos a ver Marianita. A ver, en el amor está muy bien, Marianita. Se nota. Se nota. En el amor está muy bien, en la salud un poco pachucha hay que cuidarse. Y está en capillita, Marianita, no sé. El 84. El 84. Mucho amor, mucho amor, repercute en la salud. Vamos con Capricornio, que están muy bien en el amor, en la salud, incertidumbre. Le tienen que jugar al 15, que es la niña bonita. La niña bonita. Acuarianos. El laguio. El laguio, el acuario. Está con incertidumbre en el amor y en la salud. Y le tiene que jugar al, no sé si le va a 09, arroyo, si se altera. A ver, nosotros. Bueno, y la vaquita. La vaquita en el amor, la vaquita nunca está bien en el amor, ¿se dieron cuenta? Bien en el amor. Siempre está con incertidumbre, con rato. Bueno, portate quieto, vaquita en el amor. En la salud estás muy bien. Y bueno, la mujer, el 21. Daniel. No, no, no. El número, el otro, el número favorito, la mujer, el 21.